Y maravé, y maravé o pancachá Y maravé, y maravé o pancachá Y maravé, y maravé o pancachá Errumente murdare Y oidevla, y oidevla Y oidevla, y oidevla, pasho pani O le bishel, o le bishel, bishel, bishel capirani Yo y devla, yo y devla, yo y devlo pasciopar O ci, 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 ci O de bici el ore, bici el ore, bici el me piraní E le, ci, e ci, e le, ci Di maravé Di maravé o pancaccia Di maravé o pancaccia Di maravé Lerá Di maravé o pancaccia Di maravé o pancaccia Di maravé o pancaccia Di maravé Oh, 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 oh Lena Lo seníte pesmu ¡Lena, Lena! ¡Lena, Lena! ¡Lena, Lena! ¡Ciudiglas un mení! ¡Tis amulo suje y me! ¡Onavísí un mojo y braví! ¡Ya sam godináman y grabó de ti! ¡Cielo vreíme! ¡Sam gaciuti! ¡Lena, Lena! ¡Lena, Lena! ¡Vos sentíte pezmú! ¡Lena, Lena! ¡Lena, Lena! ¡Lena, Lena! ¡Ciudiglas un mení! ¡Lena, Lena! 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 ¡Lena! ¡Lena, Lena! ¡Lena, Lena! ¡Lena! ¡Lena, Lena! ¡Lena! ¡Lena! ¡Lena, Lena! ¡Lena! 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 ¡Lena, Lena! ¡Lena! 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 ¡Lena y maravé o pancachak, hay romántico, dale. Yo de vla, yo de vla, yo de vlo pa'šo paní. Odebíšel, 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 kapiráni. Yo de vla, yo de vla, yo de vlo pa'šo paní. Odebíšel, 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 kapiráni.